Me cae usted Alperación Pero yo le dije, tenga cuidado se me va a caer, pero como no y lo peor que a la hora que en mero charco puede caer ¿Pero por su culpa? No, porque yo le dije, te llevo chineada mi amor No, que no. ¿Y usted que no quería? La mano le quería tocar y se pegó en el granjalón Otra cosa le ha sido, no hubiera pasado eso Por suerte la Olga casi es de su misma talla y le prestó esa ropa y no a ver como hubiera hecho ¿Usted es que yo estoy yendo la encaminar a su casa con gran pena así como toda sucia? Ay no usted, pero por su culpa? No, por mi culpa Usted lo quiso Alperación de que había administrado Me dice que no me aguanto hasta que me estaba oliendo el cuello por ver a mi normalidad porque quiero ver Vaya mire como lo queda ¡Wow! Se ve guapa con todo usted Sin mentira no es por hacer el peo a la hora para la hora Yo no le decía así de guapa una huequita, una huequita Y mire aquí como voy a verlo No, no me voy a caer otra vez en el hotel Sí, por su culpa Pues venga, vamos a platicar y me dice ¡Wow! Un poquito corto le queda la camisa Sí Pero es peor que había andado ahí como... Toda la chuca la camisa, todos en el horario Por suerte los pies los pudo lavar ahí en el horario Pues sí, pero mire todas las esquinas se me enojaron todas en el horario Pues ni para la próxima deja que yo la cambie Ay usted que no quiera No, por eso, a mí me encantaría ¿Para qué dices? Ay ni me fijé ahí, me caí Pero hay un problema Yo estoy tan emocionado que yo tenía palposo con usted hasta se le olvidó traer un boladito para llenar ¿Qué dices? ¿lo metemos? Ay, metan dónde ¿Cómo crees que no lo va a meter si después de qué? Porque está en un japonés Y allí está con esa mona desgraciada A ver, ¿qué están haciendo? Es que desgraciado Y me dijo que ya me iba a platicar con él Mmm, qué barbaridad Que no lo hacen a uno Fían que uno es bobo ese Que hay infelices los dos Ahí se ve lo sinvergüenzas Sinvergüenzas que son Los desgraciados Hay saber qué están haciendo Siempre me engañan Que sólo es mentira A mí mentiras me da Y es así que le ponen cuidado Siempre anda ahí detrás de él Como que no tiene oficio Ahí se andan viendo la destruida Yuno Y saber qué están haciendo Yo quisiera ver Pero aquí nos voy a estar mirando a ver hasta dónde llega Tengo ganas de tirarle esto Pero me voy a esperar a ver qué Hasta dónde llega Un saludo Haga una cosa Pues yo le voy a poner juntos ¿Estás agradecido Ay, qué hombre O sea, que sin vino No puede hacer nada No, lo que pasa es que hay que empezar A prender a hacer las cosas juntos Ay, espere, no voy a empujar a esto No, no creo que llena Sí, porque llena No creo que le preste No, no deja ver nada No, dígame usted ¿No, antes no han bien realizado esto? No, yo creo que esta buena estaría Mejor tengo como llenar Ay man, no se fue No, porque lo que pasa es que yo tenía microbio y yo lo vi Me está aprovechando por significarlo Es pero ese día van a ser microbio y no anda precisa o si No A ver si se siente bien que tengo Bien Entonces me aprovechando Acuerde que no me haces todo Las muchachas pueden ganar ¿O les gusta tanto el café? Sí ¿Les gusta más que yo? No, es por eso Dígame Porque a mi el café me fascina Pero cuando la veo a usted, me olvida que me gusta De todas las cosas me gustan 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 De verdad Ah, pues ahí no se No lo he probado No podemos conocer y salir Pues sí Dígame, en realidad como se siente Estando aquí conmigo Si usted me dice Me siento bien Como le platicé la vez pasada Pues le puedo hacer todo por usted Ah, pues como le digo Si yo me siento bien estar Tando aquí con usted En realidad sí Sí Pero... No, no importaría allí que jueces siga metiendo Porque si ella se siga metiendo Y usted me da oportunidad Yo estoy capaz de todo por usted Ah, no, sí Que hay que preocupar por eso En serio, ¿cuándo vas a ir a ir a probar? Uy, usted ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿Crees que voy muy rápido? Sí Sí Ella se va a adelantar conmigo No, pero como usted sabe que los ojos ven El corazón enciende Sí Tampoco vas a ir a adelantar ¿Por qué? Todo el tiempo usted No, pero eso pues yo le digo A ver cuándo tengo la oportunidad de probarlo Yo me imagino usted Quizás hasta no olvidar que me guste el café Oye Sí ¿Y qué, pues? Nada más quiere decir que no No, muy rápido a usted No, hombre, si vas a hacer esto así No, sí No, muy rápido ¿Crees? Sí Bueno, solo me imagino en poder acariciar Un cachetillo Un cachetillo Un cachetillo Uy, usted ¿Qué? No, tampoco ¿Por qué, pues? No, usted déjese más para acá Yo creo que usted se me va a salir para allá Ay, hombre ¿No? No, no está bien Uy, hombre ¿Este después? ¿Qué fue? ¿Y los centavos, no? No, así está bien No, creo que tengo alguien que sentar a la palma Mire que chiquitilla me dio No, pues iba a salir No, no te preocupes No te preocupes Yo me puedo... Ajá, mira Cuidado Uy, espérate Yo me voy a caer Ya que me salía el corazón Me hiciera De veras Ay, si me iba a caer la otra bolsa No, por eso Porque yo me iba a tirar abrazada No, no Sí, en mis brazos Mira Yo creo que si usted se quiere, ¿qué más? De el que hay Caer en mis brazos Ah Ah Sí, la verdad sí que me tiene bien emocionado ¿Y sabes? Me dicen el diabético No, el mata diabético Oye, y eso te... Porque estoy demasiado dulce ¿En serio? No se me aleje usted Hágase más para acá Sentemos por ahí ¿A dónde? Yo le voy a enseñar Espérate pues No hombre, despacito Es que usted me va a caer Acuerde que es aquí en la sonrisa Y yo me puedo con estos caminos No, usted como se puede Ah, venga Por aquí Usted dice El agua hay cucheras, oíste Ay, usted piensa en donde está allá Ah, pero sí, pero lo que querés saber es el abuelito No sé, yo Vamos por ahí Venga para acá Y aquí está mejor Tenga cuidado No, 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 no ¿Puedes subir a la que si no le dio? Ay, pero sí Sí, bueno No quiero tampoco Porque si le querés, puede ser un saludo Ay, usted hombre No, 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 no No, 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 no ¿Te voy usted? No, porque mire si... Bueno, mejor ya no digo eso porque me va a decir Usted se está pasando poco a poco ¿De qué? No, nada, me queda muy sexy De la camisa no hay problema, le dice bien también ¿Qué olor tan rico? ¿Qué olor? No sé, cuida tu ropa Chido, ¿y usted? Si allí le ha dejado un... No, para tener algo allí en la casa Para tener algo allí en la casa ¿Y usted para qué? ¿Usted va a poner ropa? No, no, eso no son los otros hipótesis Yo no No hombre, este... Para tenerla en el recuerdo Bueno, ¿para qué tener ropa? Si la tengo aquí presente en mi corazón La viví mágica No, pero la ropa no ¿Por qué? ¿Y el hueco al sol? No, yo tampoco No, no, no es tan nuevo que te la vuelco No hombre Pues sí, es usted hombre Usted es bien huraña Y así es por... No soy así en su nombre ¿Ya tení un novio? No tengo No tiene Aunque suerte no me sigue, alma me sigue cualquier hecho ¿Y usted? Porque así hay una posibilidad Que sí Y así no, no, no ando yo diciendo Voy a andar con temor porque ya sé que está solteriza Puede ser para mí Sí Sí dijo, así que estoy Tengo esperanzas entonces Ay, preste Pero, ¿por qué? No me mira a los ojos, no se siente No la estoy mirando Uy, usted Uy, usted No la estoy mirando atrás No, mírala bien ya, a ver A ver No hombre, espera No es lo mismo La mía está al revés, vea Sí, miren Tengo que ponerla así de aquí para que quede igual A ver Si hay que tocarle la mano, quiero Mira ¿Usted eso piensa? Si ya me la tocó, vea No, pero ¿usted eso piensa? Ay, no, pero No, pero no, no, no Si ya me la tocó, vea No, no, es que yo viéndole a quien estaba Vaya No, pero sí No, pero sí Usted sea rica No sé, ni un urano No, no Pero bien, así está mejor Ah, ¿así le gusta? Sí No, me gusta como usted No, no, así le gustan, me suena mucho, manado Ah Así me gusta Sí 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 ¿Y usted es donde? ¿Ah? ¿Usted se va a venir a escuchar? Ah, usted cree que no puede verlo No, pues la verdad ¿Qué va a decir? ¿Cantal van a estar a flujir? No, pero eso es café, porque Yo no tomo café, no Yo paso dos días y tomo café ¿Ustedes van a sentir a que no tomo café? No, no lo hago No, no lo hago No, no está Esto me queda de vencida a favor Esta la esc Bana fue para ser la escena Que no lo que más ella Uy, uke Uy Uke Uy ¿Por qué, uy pues? No hombre, no se ponga ¿Se siente bien? La verdad no Me siento lo máximo Ah, qué veré Tanto que me estese en el tiempo Solo me quedan moridos ya el cielo Uy, uke ¿Qué dice? ¿Crees que no se puede pasar un día? ¿Coco a poco? A ver que usted y él va muy lejos No hombre, que ni me ha movido Eso yo siento que me viene de espalda A usted Ay, yo me estoy volviendo de espalda ¿Y qué era esto? No, porque esto ha sido para relajarse Yo fui terapista también, doy masaje ¿A usted todo? ¿A usted todo puede? Póngame a prueba si quiere ¿Qué dice? No, mejor No, por eso, es que si le ve la espalda Ay, no hombre, que... Para que se siente bien Viera aquí como me duele el miento Usted no es masajista No, decía que me caí y me dolió la pierna ¿Vencé que sea masajista? Miren, que me caí y me dolió la pierna ¿A dónde pierdo? Ya No hombre, que me dolió Duelo Duelo Ya me voy a conseguir copar Ay, y aquí a dónde va a conseguir copar Usted? No, a la pierna Mira, que si me duele, mira bien No, usted duele Tira Bien, si anda bien duro Eso sí No sé, que está negociado Ay, usted hombre Usted, pues Usted mamá es que es amigo ¿Me ve cara mentirosa? No ¿Cómo van a creer que yo le voy a mentir cuando le digo que es bonita? No, 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 no ¿Qué? Es que yo para que usted esté bien, acuérdense que cualquier cosa puede pasar, no puede caer Véngase Hacia adelante Se lo he volvido Y también puedo despertar Nada Usted dice que yo quiero tomar agua Tú te quiero agua Tiene agua o quiere? Pero le voy a llenar el cupo y después le voy a ayudar yo, que tenga paciencia ¿Por qué no me quita el bolso? Es que me piensa bastante. Quíteselo. No hombre, es que uno tiene que pensar en todo porque la verdad quiero verme bien. Quíteselo porque a mi no me va a ayudar a mi a tomar agua. Sí, claro, le voy a ir como que quieras. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si quiere agachese, yo la voy a hacer un poquito. Con cuidado, no me vaya a lastimar. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Sinvergüenza. ¿Qué estabas haciendo? Llenando agua. ¿Esta es tu agua? Toma tu agua. No hombre, voy a agarrar el agua. No hombre, espere ese hombre. Platicamos, llenando agua. Usted que dice que no es con usted hombre. Simplemente estaba ayudándole a llenar agua. No hombre, que sinvergüenza. No era nada así platicando, estábamos. No, no, no. Platicando estaba. Y ya todo me mojaste. ¿Y qué? ¿Y qué? No, no hombre. Es que yo llenar, ayudándole a tomar agua estaba. No, no, no. Si buscan algo para tomar. Usted aparte, si tiene con usted. Lo que pasa es que. Sinvergüenza. No podía tomar agua agachadita. Ni agua tenía que tomar, no. Ni agua tenía que tomar, no. No. Yo soy un caballero. Yo me porto así con la señorita. Que caballeroso. Que caballeroso. Porque conmigo hay andar tatiagua. No. Ella está la garra así. No hombre, no seas así. Sabes que te quiero. No me toques. Si usted es un gran tipo de juez. ¿De acuerdo? No. Lo que pasa es que. No. Lo que pasa es que. Tenía que ayudarle. Simplemente ella no podía tomar. Porque no. La migascuta. O que no puede caminar. Que no puede tomar agua. No. Pero se podía lastimar. Se podía lastimar. Yo tenía que hacer. Porque ella no es de aquí. Ella viene a ver aquí. Y se lleva una mala imagen. Se lleva una mala imagen de nosotros. Después. Porque va a decir. El esposo de la gulana. No hombre. Ni agradece ni a su lado. No hombre. Si vos la andas coqueteando siempre. No hombre. No hombre. Simplemente. Simplemente. Estaba. Ella está así. Venía a vestir. Ella está venía con otra ropa. Mira a ver. Venía con otra ropa. Y como la viste vos. Mi amor. Que te importa. Que como la viste. Cierto. Que usted ya los había visto. Simplemente ella se cayó. Por ahí. Con un pequeño accidente. Si. Me cayó. Por eso me cambié. Se cambió ropa. No. Si. Hasta la ropa le iba a aceptar. Así. Como le estaba ayudando. No. No. No es así. No. Pero no es así. Lo que pasa. No. Deje la hombre. Deje la hombre. No.